Nacional te acompaña en el próximo programa Arriba el sabor Hay una nueva movida Que está causando oscuros Que es Nacional que está arriba Por su sabor ganador Goza, goza, la movida Cambia, cambia Ponte arriba Ponte arriba con Nacional Nacional te da la mejor razón para cambiar Cabaco rubio aromoso y algo más Nacional le puso el mejor precio al sabor y a la calidad Goza, goza, la movida Cambia, cambia Ponte arriba Ponte arriba con Nacional Enciende en Nacional Y siéntete dichoso de fumar un cigarrillo que se pasa de sabroso Anda, cambia para Nacional Y goza la movida que te pone arriba Goza, más calidad al fumar Ponte arriba con Nacional Ponte arriba con Nacional Decid быстрos de fumar un robo Perú Decid